Anota la fecha y salva este vídeo para que no se te olvide. Este jueves 31 de agosto tenemos la luna llena más grande y brillante del año, la superluna azul, que ocurre una vez a cada tres años. Así que no volverás a tener la oportunidad de aprovechar esta poderosa energía nuevamente hasta el 2026. La energía de esta luna es perfecta para manifestar abundancia y prosperidad, y no podrás hacer mejor ritual que este. Toma un vaso, ponle un poco de agua, y échale ocho granos de arroz y una moneda. Si no tienes ninguna moneda, puedes poner un billete debajo del vaso. Lo dejarás lo más cerca posible de donde pueda recibir la energía de la luna, por lo menos durante una hora. Luego te lavarás las manos con esa agua mientras repites. Poderosa superluna azul, que tu energía luz y poder se reflejen en mi vida. Que esta agua sea el espejo, y el arroz el medio conductor para que llegue la abundancia en todos los ámbitos de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Que así sea, hecho está. Para terminar deja que tus manos se sequen solas, y no te sorprendas con todas las cosas buenas que podrán llegar a tu vida.